Independientes, qué tipo de liderazgo estamos nosotros desarrollando y qué tipo de liderazgo en el momento determinado estamos llevándole o enseñándole a nuestros hijos. Porque desde ahí empieza a nacer la semilla de liderazgo en cada uno de nosotros. Porque muchos líderes no fueron líderes porque sí, hay algunos que fue el momento en que los llevó, pero hay otros, ese momento que los llevó a hacer...